Lancha Norte para el conjunto rojo del Cienciano, camiseta roja, pantalones blancos, medias rojas Adelante, adelante, equipo del Cienciano Adelante, adelante, equipo del Cienciano Tus colores rojo y blanco planean por la victoria Tus colores rojo y blanco planean por la victoria Blanco planean por la victoria Cienciano tal vez en este momento esté celebrando una clasificación a la final de la segunda división Paso importante para que el papá de América vuelva al fútbol profesional peruano después de tres temporadas O quizás en este momento el Cusco esté mordiendo el duro sabor de la derrota Aunque las posibilidades de volver a primera continúan Durante la semana el equipo papá ha despertado como en antaño la expectativa del hincha cusqueño Que extraña a su equipo más representativo en el descentralizado peruano Y ha generado que las tribunas del viejo estadio Inca Garcilaso de la Vega Se llenen de nuevo como si se tratara de la Copa Libertadores Sin duda la figura de la semana fue el delantero chiclayano Dani Kohn Gracias a sus goles los imperiales están luchando y están en carrera por volver a primera Con el poder del Inca el delantero se llenó de energía antes de su viaje a Trujillo Y así poder anotar ante el Carlos Manucci en este importante partido Son costumbres que también bueno a uno lo llena de energía Y sobre todo pues siempre creo que cada cosa que se hace siempre uno tiene que tener mucha fe Y nada, me gustan las costumbres, la historia, lo místico que es acá este Cusco Siempre, ¿no? Día y noche acá Sí, bonito, me gusta Dani Kohn ha entrado en una racha impresionante de goles Y goles importantes en estas últimas fechas ¿Cómo te sientes anímicamente? Me imagino de lo mejor Pero a veces dentro del campo es otra la concentración y también la presión del público Sí, en lo personal me siento lleno de confianza, lleno de mucho positivismo Obviamente esto no es solo mío, esto es de todo el plantel Que si bien es cierto pues tenemos un grupo muy fuerte Muy unido sobre todo Donde tenemos las cosas claras y que es lo que queremos lograr El Inca Kohn, como lo llaman, no tuvo un gran año Pues muchas veces no fue considerado en el equipo titular Pero la perseverancia y el apoyo de sus compañeros Hicieron que este gran jugador viva un gran momento Nunca quise bajar los brazos Creo que todos somos importantes Creo que todos somos importantes en nuestro trabajo En cualquier trabajo que sea Y creo que más que todo es la perseverancia Poder persistir en las cosas que uno quiere lograr Soy una persona que nunca se sintió aludido Porque tuve el apoyo siempre de los compañeros Si bien es cierto, uno como futbolista a veces no pasa por buenos momentos Y cuando uno le llega a su momento Pues tiene que aprovecharlo de la mejor manera Y seguir sobre todo haciendo las cosas bien Trabajar el día a día No se puede hablar de un equipo cusqueño Sin la presencia de jugadores nacidos en esta hermosa tierra Este año el papá echó mano del talento de los locales Juventud y experiencia Marcan la planilla del 2018 Sin duda uno de los más seguidos y queridos por los cusqueños es Ramón Rodríguez Que a sus 41 años es el goleador del equipo con 11 anotaciones Nacido en la selva de Cusco En Pilcopata, Paucartamo, RR Cada vez que anota, saca la flecha y sale a matar por sus colores Muchos títulos, muchos ascensos Yo creo que eso me llena de satisfacción y de orgullo Y eso queda para la historia siempre Y sin temor a equivocarme Por ahí he estado investigando, preguntando, analizando El hecho de quién es el jugador cusqueño con más goles en la historia del juego profesional Y el resultado al final me dio que es mi persona Y eso tengo 121 goles en primera Y bueno, ahora en segunda estoy ya por acercarme a los 40 goles con Cienciano Esta experiencia es complementada por las ganas y el talento de Paolo Méndez Un joven cusqueño que acabó de cumplir sus 20 años de edad Antes de vestir la camiseta roja Paseaba su talento por equipos de Copa Perú Hoy espera subir a primera con el equipo de Cuales Hinchas Armata, Romario, Rudy, Ramón y muchos más Que ahora se me van los nombres Pero bueno, sé muy bien que han sido de gran apoyo para el club de Cienciano ¿Recuerdas el partido de debut? ¿Contra quién fue? Sí, obviamente contra Hualgallo De visita ya ganamos 4-1 Una fecha muy importante para mí Ya que crecí futbolísticamente Y obviamente fue muy lindo mi debut ¿Dónde te has formado, Paolo? En la escuela Pupitucirá y en Arroyal Inca Ya con el profe Jaime Williams Una persona que siempre me ha apoyado en mi carrera Muy agradecido con él Y esperarlo y mandarle un saludo muy enorme para él ¿Qué se espera en Trujillo del equipo? Obviamente vamos a ir con todas las ganas de querer sacar un triunfo No vamos a pensar ir a tirarnos para atrás, hacer horas Obviamente que es parte de en algún momento siempre nos va a tocar hacerlo Como es normal jugar de visita Pero bueno, vamos a tratar de dar el todo por el todo para lograr la clasificación para la final Y como no mencionar al hijo predirecto de la maravilla mundial Machu Picchu Rudy Palomino Ex seleccionado nacional en la categoría sub-20 Volvió al papá para cumplir el sueño De regresar a primera división Equipo al que entrega el alma, corazón y vida El chico maravilla quiere ser campeón Lo importante, una de las cosas más especiales de este campeonato de este año Fue que salieron bastantes cusqueños Creo que Paolo, Salcedo, Yoshiro, Inti y muchos mejores, el viejo Ramón Son mejores cusqueños que vienen alternando el equipo Vienen jugando Algunos somos titulares, algunos no Pero al que le toca estar siempre va a dar lo mejor de uno ¿Recuerdas tu día de debut con el Cienciano? ¿Con qué partido fue? Sí, sí, mi debut fue con Sport Victoria acá en Cusco Y creo que desde ahí marqué una fecha muy importante para mí El día de mi debut en el equipo que siempre quise jugar Y ahora estamos a un pasito a cumplir otro sueño ¿De subir a primera? Sí, 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 es un sueño por cumplir Y Dios quiera que este año lo cumplamos Estamos cerca del objetivo Y para darle una alegría a todos los hinchas de Cienciano No se puede estar seguro Si es un buen arquero Y es el doctor Mario Villasanti Con su característica garra guaraní Contagia la seguridad y entusiasmo a sus compañeros Abogado de profesión El paraguas, nacionalizado peruano Pone hasta la cara por el papá Cada uno tiene que hacer su trabajo Y de la mejor forma Y estamos esperanzados en todos los que componemos este plantel Y bueno, los 11 que elige el profe seguramente También lo harán de la mejor manera No, realmente yo resalto lo que hace el equipo Porque de nada sirve también que Yo no juego solo Realmente jugamos 11 Entran 3 Y en la semana somos 31 Así que en ese aspecto Somos todos Los que defendemos esta gloriosa camiseta Y esperemos, como te dije Estamos con todas las ganas Y la emoción de jugar ese encuentro Y obviamente mucho más Conseguir esa tan ansiada Clasificación a la final Quizá en estos momentos Cusco Sea una fiesta O quizá un silencio sepultural Invada la ciudad imperial No obstante Las esperanzas No se terminan hoy Vamos papá Vamos Cienciano Que todavía no se ha ganado nada